Música El sentido de hacer la dignificación de las entradas de la ciudad, ahorita inicialmente se tiene pensado trabajar en dos, que es la hermano Cerdán y la Carmen Cerdán. Esto lo vamos a trabajar de manera conjunta con el gobierno del Estado. Música La Comisión Permanente de la CERN es la primera legislatura del Congreso del Estado Libre y Sobernamental. Deja bien que sufren dos decisiones correspondientes en el primer año de ejercicio activo. Muchas gracias. Pueden ser bien. Se está haciendo del DAP, del Derecho al Alombrado Público. Son los municipios los que están haciendo la petición de cambiar sus leyes de ingresos. ¿Cuántos municipios? Bueno, al corte del día de hoy tenemos 56 municipios que están haciendo estas peticiones. Música 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 Música